Hola a todos, bienvenido a Yoki's Trivia. En el video de hoy asumiremos el desafío de adivinar quién está bailando. Hemos preparado 50 preguntas y tienes 10 segundos para encontrar la respuesta. ¿Estás listo? ¡Ir! Ronda 1. ¿Qué personaje está cantando? Ronda 2. ¿Sabes quién está cantando? Es Young Miko. Ronda 3. ¿Quién canta mejor, Tony Picus o Young Miko? Comparta su elección conmigo en la sección de comentarios. Ronda 4. ¿Adivina quién está bailando? Volvemos al amanecer. Exactamente, esa es Soy Pau. Ronda 5. ¿Qué personaje está bailando? La respuesta correcta es Toothless Dancing. Ronda 6. Mirando el emoji, ¿puedes adivinar qué personaje es este? Así es, es Green Iron. Ronda 7. ¿A quién te gusta más, Toothless Dancing o Green Iron? Déjame saber tu elección en los comentarios a continuación. Ronda 8. ¿Adivina quién está bailando? Ronda 9. ¿Adivina quién está expresando a través del baile? Ronda 10. ¿Encuentra el extraño? Esta es la respuesta. Ronda 11. ¿Reconoces quién está cantando? Ronda 11. ¿Reconoces quién está cantando? Ronda 11. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Ronda 12. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Ronda 11. ¿Cuál es el nombre de este personaje? Ronda 13. ¿Reconoces esta canción sobre qué personaje? Freddy Fazbear, es una respuesta correcta. Ronda 14, ¿cómo calificas esta canción? Ronda 15, ¿adivina quién está bailando? Ronda 15, ¿adivina quién está bailando? Ronda 16, ¿puedes adivinar este personaje? Ronda 16, ¿puedes adivinar este personaje? Ronda 17, ¿puedes adivinar este personaje? Ronda 17, ¿puedes adivinar este personaje? Ronda 17, ¿puedes adivinar este personaje? ¿Prefieres Ian Lucas o Skibididom Jess? Déjame saber tu elección. Ronda 18. ¿Adivina quién está bailando? Ronda 19. ¿Adivina quién está bailando? Ronda 20. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 20. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 21. ¿A quién te gusta más? Karol G. ¿O Kimberly Loaiza? Déjame saber tu elección en los comentarios a continuación. Ronda 22. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bravo. Es Miles Morales. Ronda 23. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ronda 23. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bravo. Es Elsa. Ronda 23. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ronda 24. ¿Quién canta mejor? Miles Morales o Elsa. Comparta su elección conmigo en la sección de comentarios. Ronda 25. ¿Qué nombre es este? Ronda 25. ¿Qué nombre es este? Ronda 25. ¿Qué nombre es este? La respuesta correcta es Karol Castro. Ronda 25. ¿Qué nombre es este? Ronda 26. ¿Qué nombre es este? Ronda 26. ¿Quién está bailando? ¡Buen trabajo! Es Vela K. Ronda 27. Adivina quién nos está cantando. ¡Correcto! ¡Eso es Queen Poppy! Ronda 28. Encuentra el extraño. Esta es la respuesta. Ronda 29. ¿Quién está cantando? Ronda 30. ¿Regonizas esta canción sobre qué personaje? Raúl Alejandro es una respuesta correcta. Ronda 31. ¿Quién canta mejor? ¿Bab Bunny o Raúl Alejandro? Comparta su elección conmigo en la sección de comentarios. Ronda 32. ¿Qué nombre es este? Ronda 33. ¿Sabes quién está cantando? Ronda 34. ¿Conoces a este personaje de la canción? Ronda 35. ¿Cómo calificas esta canción? Tengo curiosidad por saber lo que piensas que comenta a continuación. Ronda 36. ¿Puedes adivinar qué personaje es este? Ronda 37. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 36. ¿Puedes adivinar este personaje? Ronda 38. ¿Puedes adivinar este personaje? ¿A quién te gusta más? ¿Bellacat o Fede Vigevani? Déjame saber tu elección en los comentarios a continuación. Ronda 39, ¿puedes adivinar este personaje? Ronda 40, ¿puedes adivinar este personaje? Ronda 40, ¿puedes adivinar este personaje? Ronda 41, ¿cuál es la respuesta correcta? Ronda 41, ¿cuál es la respuesta correcta? Ronda 42, ¿encuentra el extraño? Ronda 42, ¿encuentra el extraño? Ronda 43, ¿puedes adivinar esta canción sobre qué personaje? Ronda 43, ¿puedes adivinar esta canción sobre qué personaje? Ronda 44, ¿quién es este personaje? Ronda 44, ¿quién es este personaje? Ronda 45, ¿cómo calificas esta canción? Ronda 45, ¿cómo calificas esta canción? Tengo curiosidad por saber lo que piensas que comenta a continuación Ronda 46, ¿resconizas esta canción? Buen trabajo, es Among Us Ronda 47, ¿conoces a este personaje? Buen trabajo, es Picotaro Ronda 48, ¿puedes adivinar quién está bailando? Ronda 49, ¿puedes adivinar quién está bailando? Princess Peach es una respuesta correcta Ronda 49 ¿A quién te gusta más? ¿Picotaro o Princess Peach? Déjame saber tu elección en los comentarios a continuación. Ronda 50. ¿Quién es este? Miral Belmán es una respuesta correcta. Bien hecho, mis amigos. ¿Cuántos cuestionarios has pasado? Por favor, comparta sus puntajes en las secciones de comentarios para avisarme y elegir su próximo desafío. No olvides suscribirse al canal YoKiss para ver más pruebas excitadas. Adiós y nos vemos la próxima vez.